El trabajo que unió a David y Daniel Vila. Pamela David es una de las figuras más reconocidas del gremio, ya que a pesar de estar alejada de los medios, de vez en cuando hace apariciones y por su relación con Daniel Vila se ha convertido en prácticamente, la primera dama de América Televisión. Incluso, la modelo ha estado en algunos sed de grabación como socios del espectáculo y almorzando con Juana. Razón por la cual no se ha alejado por completo de las cámaras. Y esta vez, Pamela David. Este evento que unió a Pamela David y Daniel Vila fue nada más y nada menos que la vendimia solidaria que se llevó a cabo en Mendoza y estuvo conducido por Karina Masoco. La pareja fue anfitriona y en una entrevista motivaron a las personas para que colaboren para mejorar la infraestructura del país. El presidente del Grupo América y de la Fundación, Daniel Vila encabeza junto a su esposa Pamela David la celebración en la que se reúnen aportes solidarios de los asistentes. También de quienes se suman a la cruzada a pesar de no haber podido concurrir y de instituciones y organismos públicos y privados. Se puede leer en el fragmento publicado por la cuenta de Instagram del 7. El presidente del Grupo América y de la Fundación, Daniel Vila,